Yo soy empresaria y durante dos años no tuve trabajo, y durante esos dos años que yo no tuve cómo cubrir todas mis obligaciones, él las cubrió por mí con sus tarjetas de crédito. Una pregunta, don Andrés Mauricio, si es prudente responderla. ¿Cuánto dinero deben ustedes? ¿Por qué separarse como familia y todo? ¿Cuánto necesitaban? Bueno, ¿y cuándo vuelve usted a encontrarse con una persona después de emprender esa caminata tan larga y un poquito tan desesperanzada? Porque no estaba muy seguro a dónde iba a llegar. No, yo sí la tenía segura. Yo estaba seguro para dónde iba, sí, claro. Yo sabía para dónde iba. Eso sí lo tenía clarísimo. Eso lo tenía muy claro, pero siempre obviamente siguiendo la dirección del agua, porque pues tampoco podía despegarme de una cuenca hidrográfica donde me pudiera proveer de agua, abastecer de agua, porque lo que menos podía hacer era deshidratarme y sufrir de insolación, porque eso no hubiera podido matar. Siempre tenía que tener agua. Yo siempre iba a borde de alguna quebradita, la única que había, hasta que pude encontrar un río grande que ya que bota hacia abajo, hacia la parte del mar, que ya me empecé a ir a la orilla del río, pero siempre teniendo agua. Bueno, y ya para ese momento, ¿en qué día de esta travesía estamos? Usted empezó esto el lunes en la noche, ¿ya qué día era? ¿Y usted era consciente? Yo empecé el domingo en la noche, y yo caminé aproximadamente por ahí. De domingo a domingo prácticamente, que fue que ya se tomó contacto con las Fuerzas Militares de México, una Guardia Nacional. ¿Cómo los encontró? Por medio de, pues cuando me pude comunicar con mi esposa que le pedí ayuda, que eso fue como miércoles, miércoles más o menos, pero creo que yo le pedí ayuda a ella. ¿Cómo fue la llamada, doña Helen? No, yo nunca le llamé y le escribí un mensaje de texto. Le escribí un mensaje de texto y un mensaje por el número de WhatsApp que tenía ya mexicano, pero igual nunca lo usé con nadie así para tenerlo como seguro. Usaba siempre de mi WhatsApp colombiano el que tenía con esa gente. Ellos nunca tuvieron mi número mexicano. Y ahí decidí escribirle y... Miércoles en la noche. Eso fue el miércoles en la noche. ¿Qué le escribió, doña Helen? Él me escribe que, él me escribe que por favor, él me escribe, mi amor, estoy bien, pero esto no era lo que pensaba. La verdad necesito ayuda. Bueno, y otras cosas, pero básicamente eso era. Pero en el momento, o sea, en el momento, cuando yo veo el mensaje, él me escribe del número mexicano que yo ya tenía, pero que él no me había dado. Y yo lo tenía porque desde el día que, o sea, él no me volvió a hablar el domingo en la noche, pues yo ese día estaba tranquila. Pero ya el lunes yo me empecé a sentir preocupada. Fui a la iglesia, le mandaba mensajes y le decía que por favor, que yo esperaba que estuviera bien. Pero ya el martes ya a mí me empieza una angustia y entonces prácticamente aquí en las redes de mi esposa, yo como no sé ni cómo hice para abrirle el correo, el Facebook, o sea, todo lo, a ver si yo podía encontrar algo que me, porque yo no tenía el número de nadie, o sea, yo no tenía el número ni de la persona que lo invitó, ni del mexicano, o sea, yo no tenía un número de alguien que me pudiera dar una esperanza o alguien que pudiera preguntar por él. Entonces es ahí donde en una conversación que él tiene con un amigo en Facebook, porque me pongo a leer todas las conversaciones que él tiene, a ver si encuentro algo, las últimas, él le daba el número de, un número mexicano. Entonces yo lo guardé y yo intenté todo ese tiempo llamar a ese número mexicano, pero igual nunca me entró la llamada. Yo miro el celular, yo estaba en una reunión y dice Zapito, pero era el número mexicano, entonces yo me asusté, pero en el momento tampoco le creí. Es más, yo le hice una pregunta a él y yo le dije cuál es la clave de siempre, porque yo tengo una clave que uso para todo y él se la sabe, entonces yo le pregunto cuál es la clave de siempre. Entonces ya él me mandó un mensaje de voz y ya, entonces ya hice, y me angustio más de lo que estaba ahí y pues él me dice que eso no era lo que le habían prometido, que eso no era lo que sus valores, sus principios y su familia le habían enseñado y que le ayudara, pero que no confiara en nadie, que él no confiara en nadie, que no confiara en la persona que había acá, que le había hecho el contacto, que no confiara en las autoridades mexicanas, que no confiara en nadie. Eso, eso fue esa noche. Pero pues muy emocionante, después de tantos días sin noticias recibir esto, le dice a usted Zapito, me imagino que es un apodo cariñoso que hay entre ustedes, y en ese momento usted sabe que realmente es su esposo, pero ya tiene idea de las condiciones que está pasando, que está huyendo. Sí, él me dice, entonces él también más adelante me dice, llevo cuatro días huyendo, desde el domingo en la noche, o sea, desde la última vez que nosotros hablamos prácticamente. Nosotros hablamos ese domingo a las siete y media de la noche, básicamente ese mismo domingo él toma la decisión de huir, pero yo no sabía nada, porque él nunca me dijo que había ni medio indicios. Solamente me acuerdo que un sábado, un viernes, un sábado, él me dijo, amor, por favor, ora mucho por mí. Entonces, digamos que uno empieza a atar esos cabos, por eso yo empiezo a buscar y entonces yo le dije, amor, yo siempre oro por ti. Sí, pero en ese momento no lo entendí, en ese momento no lo entendí como que algo malo estaba pasando, hasta que ya, pues él ya no contesta y no aparece, y otra persona me llama a preguntarme por él, y entonces yo ya me angustio más. Nosotros el 19 de marzo, nosotros cumplíamos años de casados, y yo publico una foto donde digo que, de que pase lo que pase, siempre será mi mejor día, entonces una persona también me escribió un mensaje, pero yo no lo entendí, o sea, yo nunca entendí, yo estaba angustiada, pero yo tenía miedo, pero yo pensé que era que de pronto de verdad estaban sin señal, porque él me dijo, yo me tengo que ir a trabajar si me quedo sin señal, pero mañana te escribo. Pero ese mañana no llegó. Es cuando él me escribe, y ya cuando él me dice que lleva cuatro años huyendo, él nunca me dice, es que es un cartel, él simplemente me dice las cosas, lo que me prometieron no era, acá me van a poner a hacer lo que yo no, para lo que yo no, no estoy, lo que mis principios no me permiten, la vida, mi familia, entonces yo entendí automáticamente, pues, para qué era, sin que él me lo dijera. El pago que le habían prometido a usted, don Andrés Mauricio, para ir a México a trabajar en estas labores de seguridad, ¿era de cuánto? Entre 30.000 a 40.000 pesos mexicanos, es un promedio aquí en Colombia entre 7 a 9 millones de pesos mensuales. Y es que no va a poder ir allá, ahorrar algún dinero y volver a Colombia con su familia, ¿cuánto tiempo esperaba estar en México trabajando, cuidando esas plantaciones de limón? Bueno, pues, la idea era, pues, por ahí duraron unos dos, tres años, poder salir de deudas, ¿no?, porque no es que de deudas, y poder salir de los compromisos pendientes y poder ahorrar, ahorrar algo para poder regresar y tener algo para invertir aquí ya en nuestro país, en Colombia, poder tener un mejor futuro. Pero, pues, no salieron las cosas como, como supuestamente se veía que iban a ser. Una pregunta, don Andrés Mauricio, si es prudente responderla. ¿Cuánto dinero deben ustedes? ¿Por qué separarse como familia y todo? ¿Cuánto necesitaban recoger? Esa pregunta es de mucho plata. Yo, la verdad, vean, a mí no me da pena decirlo y, la verdad, yo creo que tengo una deuda mía, mía, normal, o sea, que diga yo, aparte de las que tiene esposa, yo solo yo debo por ahí unos 200, 250 millones de pesos. ¿Y eso, por qué son esas deudas? Porque, tampoco me da pena decirlo, yo soy empresaria y durante dos años no tuve trabajo, y durante esos dos años que yo no tuve cómo cubrir todas mis obligaciones, él las cubrió por mí con sus tarjetas de crédito, y una tarjeta, vuelve otra tarjeta, y un préstamo, otro préstamo, y así la bolsa es cada día más grande. Y uno siente en el cuello la soga de las deudas, y entonces piensa que hay que ir a conseguir el dinero donde esté, como este trabajo en México. Sí, pero pues de igual forma, pues era una opción de trabajo, pero pues tampoco conseguirlo como sea, porque pues tampoco pienso yo que es hacer algo en contra de sus principios y sus valores, que era lo que prácticamente me tocaba ir a hacer allá, trabajar en contra de mis principios, de mis valores, de lo que yo aprendí tal vez en algún momento en medio militar, que es hacer una persona honesta, de principios, de valores, correcta, y pasar de ser un gran militar a ser un ampón de un cártel de México, pues no tiene coherencia, para mí no lo era. Gracias por ver el video.